Con el objetivo de atender las múltiples y urgentes necesidades de familias inmigrantes que recientemente arribaron a la ciudad de Los Ángeles, el gobierno federal canalizará 21.8 millones de dólares para financiar servicios de apoyo, vivienda y salud, entre otros. Todos los inmigrantes venimos acá de la nada y si el gobierno nos echa la mano, alguien es de agradecer muchísimo. La alcaldesa Karen Bass hizo el anuncio destacando que dichos recursos serán proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional y canalizados a la comunidad a través de las organizaciones Chirla, Carecen y la Clínica Monseñor Romero. Ellos les proveen el servicio legal, nosotros vamos a proveer el servicio de servicios primarios de salud, dental, servicios de salud mental que tanto se necesita. Las autoridades explicaron que el dinero podrá utilizarse en servicios como alimentos, alojamiento, ropa, atención médica de urgencia y transporte en beneficio de inmigrantes indocumentados que recientemente han sido liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y que se encuentran en espera de procedimientos judiciales de inmigración. La organización Chirla por su parte señaló que trabajará en coordinación con la Ciudad de Los Ángeles para entregar esta ayuda, destacando que continuarán recibiendo a las familias migrantes con la eficiencia y dignidad que se merecen. Hay veces uno como inmigrante que ya está aquí pues no tiene muchas oportunidades y es difícil contratar, hay veces trabajo o casa. Gracias.